Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como ven en el título del video de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la verdad señores, tengo que decirles que tengo unas cuantas cosas que mostrarles porque aquí hay cosas acumuladas de diciembre, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, también quiero hacerles otro haul porque esto lo voy a dividir en dos realmente porque es que no lo voy a mostrar todo en uno, porque es que son muchas cosas. Tengo otro haul de regalitos de reyes también y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar señores por lo más básico que son, yo compré esto en Costco, en Costco están vendiendo un pack de 6 mascarillas de Garnier. Entonces yo agarré mi paquetico, obviamente, de las mascarillas que a mí me encantan. Esta es la mascarilla que rehidrata tu piel, que reduce las arrugas y que potencia luminosidad. Esto es un pack realmente de 6 mascarillas, ya a mí me quedan 3, porque es que esto yo lo compré, yo creo que fue en diciembre que lo compré. Ya me quedan 3 porque he usado el resto y me encantan, las voy a seguir usando, las voy a seguir recomendando porque son fabulosas, fabulosas, fabulosas. Y como siempre les digo, recuérdense, la de Granada. Usted tiene la piel deshidratada, seca como una pasa, mi amor, usted va y busca la de Granada y esto le va a solucionar su problema. Ahí se lo dejo. Bueno, lo siguiente que acabo de comprar fue ahorita al supermercado y las vi porque ya se me quedan como 10 de las que uso. Y vi estas, estos son los discos desmaquillantes, estos son los del Aldi, ahora sí estoy segura que estos son del Aldi. Compré estos dos paqueticos y señores, yo con que no se me despeluche y anden las fibras por ahí populando, todo está bien, así que estas por ahí también las compré. Lo siguiente señores que compré, bueno, también compré, bueno, eso lo tengo por ahí. Compré esto porque estoy en la onda de que me quiero, quiero hacerme la manicura en gel. Entonces me regalaron la lamparita que se las voy a mostrar ahora. Y esto lo compré, recuerdo que esto lo compré en Aldi. Estos son como unos, esto es para usted ponerse lo en la uña. Bueno, cuando usted se va a quitar el esmalte gel, usted se pone acetona pura en el dedo y mete el dedo allí. Obviamente el dedo tiene que estar envuelto tanto o en el algodón o en papel aluminio o papel albal, creo que es que le dicen aquí. Y usted mete su dedito allí, mi amor, para que no se le caiga y usted dure ahí sus 10 minutos con sus uñitas ahí, esperando hasta que se quita el esmalte ya que ha usado. Déjenme pararme para enseñarles la... Ok, aquí estamos. Bueno, esta es la lamparita, señores. Esta, bueno, vamos a enseñársela más así. Esta yo la compré en Amazon, esta también fue un regalo. La compramos en Amazon, de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo. Y realmente yo la quería súper, súper sencilla porque he visto otras lámparas que son grandísimas, encuadradas y es como mucha cosa. Yo quería algo bastante sencillo y esta lamparita simplemente viene así. La lámpara, aquí abajo estas son las lucecitas, viene un cablecito para conectarla y se acabó. Esta es toda la lámpara. Y me trajo estos stickers que son para pegárselos en las uñas. Así que bueno, eso está bien, es un regalito extra. Bueno, esa es otra cosa. Otro regalo, es verdad, es otro regalo que se me había olvidado. No lo tenía aquí. Bueno, lo siguiente, ahora sí, vamos a entrar en maquillaje. Lo siguiente, señores, que compré fue en MAC. En primer lugar voy a enseñar este que es el Fishing Spray, el famoso de toda la vida, el clásico de MAC. Y ustedes saben que yo tengo una pequeña y ligera obsesión con el Fishing Spray, entonces no tenía este y lo quería. Así que lo compré por allí. Y el otro que también compré es este. Este me gusta porque este es bastante, bastante hidratante para la piel. Tanto se puede poner antes del maquillaje como después del maquillaje. Pero este tiene muy buena fama. Yo creo que es nuevo en MAC porque realmente antes no lo había visto ni había escuchado que hablaran de él. Y es bastante hidratante para la piel. Así que lo estoy probando a ver qué tal me va con él. Bueno, otra cosita que también compré en MAC porque esto fue dos gift cards que me regalaron. Entonces yo fui a ver qué cositas quería de MAC. Y lo siguiente que agarré fue el limpiador de brocha. No soy muy ácido a comprarlo porque realmente estoy acabando uno que tengo de la marca de cinema. Pero este una vez lo usé y la verdad es que me gustó. Así que como tenía que comprar algo en MAC. Y realmente es una cosa que me gusta y que me sirve. Por eso la agarré. Y señores, las otras dos cositas de MAC son estos dos coloretes. Que en primer lugar tengo este que es el Sherry Bites. Y es un colorete que me gusta. Esto es de los Extra Dimension Blush. Y señores, miren qué belleza. Yo no lo he usado señores. Obviamente, verá, porque esto ya es más verano, primavera. Pero yo no lo he usado simplemente porque se los quería mostrar. Miren el color allí. Y me encanta porque este colorete, sí, te da color. Pero también te da como ese glow, esa iluminación. Miren qué bonito es. Y el siguiente es este. Este es el Rosy Chic. El Rosy Chic. Pensaba que era Rosy Cherry. Y señores, mírenlo allí. Ahí está. Y es el que llevo aplicado en el día de hoy. Y es el que realmente me apliqué muy, muy poco. Miren qué color más bonito. Y miren también, mírenlo allí. Díganme si no es bonito. Es bonito. Y el glow me encanta. Me encanta el glow que da. Porque es que, obviamente yo me pongo iluminador. Pero yo es que no sea necesario el iluminador. Pero mi amor, te da un glow fabuloso. Así que eso por allí. Y otra cosa, señores, que también me lo regalaron. Ya yo hice un video sobre ellos. Pero fueron los dos labiales de Fenty. Yo tengo en primer lugar el Spanked. Que este fue el que yo hice el video. Y es un color bello, hermoso, fabuloso. Y me encanta. Déjenme ponérselo por aquí. Miren, miren qué belleza de color. Díganme si no es bonito. Es bello. Es bello. Y fabuloso. Yo hice un video de estos. Se los voy a dejar tanto por aquí arriba. Como en la cajita de información. Y también compré este. Que el nombre es tan chiquito que no lo puedo ver. Dios mío. Ah, este es el Candy. Candy Venom. El Candy Venom. Miren. Miren qué belleza. De color. Me encanta. Vamos a ponerlo por aquí. Me da penita hacerle swatch. Mírenlo allí. Díganme si no es bello, hermoso, fabuloso. Y espectacular. Lo es. Bueno. Lo siguiente. Que también fue otro regalo. Señor. Tengo que decirles que. Es que todo. Bueno, no todo. Pero casi todo fue regalo. Esto. Fue esta paleta. De la marca de Sephora. Esta es una paleta de iluminadores. Y dice que. Uy. El plastiquito. De. También para hacerse el contouring. Miren qué paleta. Más bonita. Los colores me encantan. Yo. Déjenme ver. Esto tiene un nombre. No. Esto no tiene un nombre. Sino que se llama así. Blush Sculpting Palette. Pero no tiene como una numeración. Ni nada por el estilo. Es bella. Yo no le he hecho. Yo no he tocado casi nada de este producto. Para mostrárselo. Me encanta esta paleta. Porque hasta para irse de viaje. Ya que uno tiene. Mira. Aquí tienes blush. Y para hacerte el contouring. Y todos señores. También lo puedes usar como sombra. Así que realmente esta paleta me gusta. Como para uno irse de viaje. Fabuloso. Bueno. Y señores. Otra cosa de Fenty Beauty. Que también compré. Que ya la he usado. Porque realmente la he usado muchísimas veces. Es la nueva esponja de Fenty Beauty. Mirenla allí. Bueno. Está un poco sucia. Tengo que lavarlas. Por eso la tengo por aquí. Y señores. La esponja. Me parece. Bastante buena. Es muchísimo más blandita. Que la Beauty Blender. O con las de Real Technique. Pero me gusta. Me gusta como se trabaja. Yo la compré. Porque realmente había visto. Que otro youtuber decía. Que era fabulosa. Que tal y cual. Y la verdad es que. La esponjita me gusta. Tanto así. Que en el regalo de Reyes. Viene otra esponjita de esas. Porque realmente me gustó. Bueno. Y ya para finalizar. Señores. Vamos a hablar de la marca. De Del Cosmetic. Y tengo que decirles. Que hice un pequeño. Pedido. Entre las cuales está. Esta base. Que es de la línea. Hipoalergénica. La Aqua Jelly Makeup. He escuchado. Maravillas de esta base. Y realmente. Obviamente. La curiosidad me ganó. Como pueden ver. El envase. Es de plástico. Lo único señores. Que es que yo no me entiendo. Con esta tapa. Esta tapa. En el único momento. Bueno. Ahí se está metiendo. Que estuvo como bien puesta. Fue cuando llegó. Después que yo la saqué. Porque es que es durísima. Sacarla. Y durísima para meterla. La he probado una sola vez. Tengo que decirles. Que me gustó. Pero no puedo dar un veredicto final. Porque es que. No la he usado. Muchísimas. Muchísimas veces. Así que. Tengo que usarla. Más para decirles. Y yo la pedí. En la tonalidad. ¿Dónde está la tonalidad? Bueno. Aquí dice color 01. Esta es la porcelana. Eso sí lo tengo claro. Esta es la más clarita. La porcelana. La Aqua Jelly. Otra cosa. Que pedí también. Fue. De la línea secreta. El iluminador. Y este es el número 01. Y señores. Es el iluminador. Que llevo puesto. En el día de hoy. Y la verdad. Es que me gusta. Porque es un color. Bastante natural. Y bastante ponible. Mirenlo allí. Miren que bonito es. Déjenme ver. Que no me quedan casi dedos. Este dedo está limpio. Sí. Y se los voy a poner aquí. Miren la luminosidad que da. Y es bastante. Bastante natural. Yo tenía como. Como cierta recera. Porque decía. Lo veo como. No súper rosado. Pero más rosadito de la cuenta. De los iluminadores que yo uso. Pero la verdad. Es que la tonalidad rosada. No se aprecia mucho. Que digamos. A mí no me gustan estos iluminadores. Verde. Azules. Rosado. Fuerte. No. No me gustan. De verdad que no va conmigo. Y ya. Para finalizar con la marca Bell. Señores. Tengo que mostrarles. Estos dos. Coloretes. Déjenme agarrar este bien. Estos dos coloretes. Que son también. De la línea Secret Tales. Yo tengo. Una foto. Que subí en Instagram. Se las voy a dejar por aquí. De estos coloretes. Para que aprecien mejor. Que allí también se puede apreciar. Muy muy bien. La tonalidad de los coloretes. Miren que bonito. Este es como más para esta época. Y este es ya. Como más para verano. Para que te des ese toquecito. De tan. En tu rostro. Que de paso. Si usted no ha visto. El video. De donde yo hablo de los blush. Le doy tips. Le doy truquitos. Se los voy a dejar. Tanto aquí arriba. Como en la cajita de información. Porque a mí me parece que es un. Video que es bastante informativo. Y la verdad es que está bastante bueno. Bueno. Y lo último señores. Que le iba a mostrar. Que me sorprendió. De este pedido. De la marca Bell. Porque realmente aquí no se fueron. Ni siquiera 20 euros señores. Fue. Esto yo lo pedí por Online Cosmetics. Señores. La cantidad de muestras. Que me mandaron. O sea. Me encantó. Yo no me quejo. Me encantó. Tanto esto. Como este botecito. Que no lo había. Bueno. Es que está sellado realmente. Todas estas cremas. De la marca de Ciajas. Bueno. Ciajas. 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 No sé. Hay mucha gente que la pronuncia. De distintas formas. Que son. Por ejemplo. Esto es. Una crema hidratante. De leche de cabra. Que yo recuerdo. Que la tenía. Y me gustó muchísimo. También tengo. Crema antioxidante. Más de la leche de cabra. Antioxidante. Antioxidante. Leche de cabra. En fin. La verdad. Es que me sorprendió muchísimo. Tantas muestras. Pero me encantó. No lo puedo negar. Así que nada. Estos son. Todos los productos. Que quería mostrarles. En este video. Tengan atentos. Porque. Más adelante. Les voy a grabar. Otro video. De mis regalitos. De reyes. Porque. La verdad. Es que. Esos regalos. Los estaba esperando. Como cosa loca. Así que nada. Manitas arriba. Si les gustó este video. Si tienen algún comentario. Alguna pregunta. Si quieren que les hable. En profundidad. De alguno de estos productos. O por ejemplo. Quieren que haga. Un review. De la base. De. Bell. También me lo dejan. En los comentarios. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar. Todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes no se han suscrito. Vamos a ver. ¿Por qué no se han suscrito? Usted está tarde. Tiene que suscribirse. Mi amor. Para que no se ponga. Ninguno de los videos. En el botoncito rock. Está ahí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También. Al lado. Está la campanita. De. De notificaciones. Usted también le da click. Allí. Para que cada vez. Que haya video nuevo. En el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. Chao.